Buenas escenas fielos y esceniflas, hoy os traigo la critica de la pelicula Shame con Michael Fassbender, ya os digo que no es recomendada para menores de 18 años, porque hay desnudos, escenas de sexo a por doquier, osea veréis la poe de Michael Fassbender seguro y ademas la veréis, os la encontráis de cara, ya se podrá decir que casi os darán un pollazo Michael Fassbender, porque os la vais a encontrar de cara. Y bueno también veréis las tetos de muchas actrices, osea hay desnudos integrales. Y aparte de eso la prista esta bien, es un drama que dura una hora, una hora y cuarenta minutos, mas o menos, osea casi dos horas dura. Le falta un cuarto de hora para llegar a la... bueno un cuarto de hora, le falta 20 minutos para llegar a las dos horas. Y para mi la peli esta muy bien, pero la presentacion de los personajes es un pelin brusca. Tendría que suavezarla un poco mas, la presentacion de los personajes. Porque primero, ves la presentacion del personaje de Michael Fassbender esta perfecta, osea esta bien. Luego ves que una chica lo va llamando y dices, quien coño oye esta chica. Te piensas que debe ser su exnovia o no. Luego aparece una chica desnuda en su ducha. Que por la voz, sabes que es la misma que lo llama. Y después resulta que es su hermana. Y después, mas adelante, ves que su hermana se mete en su cama. Pero voy a ir relacionando hermanos. No hacen nada, pero su hermana es un poco salida. No es la palabra correcta, es un poco demasiado cariñosa. En plan italiano. Porque se pone en su cama y el abrazo por detrás es lo que haría una pareja. Y su hermana no es su pareja. La direccion y el montaje estan muy bien. Osea, no estan perfectos, pero estan muy bien. Y la interpretacion de Michael Fassbender esta de puta mal, esta genial. Es que Michael Fassbender cada dia se supera. Ya os digo, si os gustan los dramas, esta vez os gustan. Aparte porque habla de la historia de un chico que es adicto al sexo. Y que pasa todo el dia viendo porno. Osea, cuando no esta viendo porno, se esta haciendo una paja. Cuando uno se esta haciendo una paja, esta follando. O incluso a veces folla y al acabar se hace una paja. Es la historia de un adicto al sexo. Y yo os digo, al principio, es una peli tranquila, tranquila pero intensa. Y luego va, osea, a medida que va progresando la pelicula, la tranquilidad se va acabando y va progresando la intensidad. Osea, la tenéis que ver. Hasta la proxima, cinéfilos y cinéfilos.